Queridos amigos, soy el Padre Ángel Espíritu de los Monteros. En muchas ocasiones me han preguntado acerca de las oraciones de sanación, las reuniones de sanación, pero por supuesto que existen, son válidas y son buenas, sin exagerar. Es decir, yo traigo un problema de cáncer y voy a ir para que me sanen. Si Dios quiere, sí. A veces Dios nos hace el milagro a través de los médicos y no nos damos cuenta. Tengo unas bolitas de cáncer, voy al médico, salgo impecable, completamente limpio y vivo otros 30 años. No fue Dios, fue un médico. ¿No sabes si fue Dios a través de la medicina? A veces hay cosas espectaculares cuando un médico te dice parecería que nunca tuviste cáncer. ¡Qué impresionante! Te acabo de hacer unos análisis. Estás como si no hubieras tenido cáncer. Ah, mira, ese es Dios, pero a veces no lo vemos. Decimos, es el médico. Dios nos cura a través de tantas cosas, a veces a través de los alimentos. Pero bueno, a lo que voy, tú puedes hacer en tu propia casa una oración de sanación. No te tienes que esperar a que haya un evento enorme de sanación. Escucha esta oración, grábatela, pásasela a cuantas personas quieras, escríbela y rézala todos los días. Señor, tú eres quien restaura mis fuerzas, el que todo lo puede, el que devuelve la vista a los ciegos, quien hace caminar a los cojos y el gran sanador de los enfermos. Dios, quiero que vengas a reinar con poder en mi alma. Quiero asumirte en mi vida, asumir ese compromiso de también ser ese soporte para los débiles y asistir con tu amor a los que sufren. Tú eres la clave del verdadero amor. Amén. En lugar de estar yendo a congresos que son importantes y bonitos, en lugar de estar yendo con quién sabe qué personas, ¿por qué no haces todos los días esta oración de sanación? Dile todos los días al Señor, sáname. Pero ¿sabes qué? Primero, sana mi soberbia, mi envidia, mi pereza, mi lujuria, mi avaricia, mi egoísmo. Mi responsabilidad, mi materialismo. Primero, sana mi alma. Como ese pasaje del Evangelio precioso en donde le presentan a nuestro Señor a un paralítico, abren el techo, bajan una camilla y Jesús viéndolo como está, le dice, tus pecados te son perdonados. El pobre hombre dice, bueno, yo vine a otra cosa, yo vine por el problema de las piernas, de la parálisis. Y después dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados. Entonces, además de eso, te digo, toma tu camilla, levántate y vete. Para Jesús es más importante el alma que el cuerpo. Entonces, pídele primero a Dios, sana mi pobreza, la pobreza de mi alma. Después, Señor, si quieres, quitarme el problema de rodilla, de codo, de hombro, el cáncer que me acaban de descubrir. Si quieres, puedes curarme. En cambio, sí te puedo decir, Señor, sana mi soberbia, sana mi avaricia. Porque Dios quiere, nada más estaba esperando que se lo pidieras. En cambio, a lo mejor, mi problema de rodilla no es que no quiera sanarme, es que me quiere dar algo mejor. Te doy fortaleza, te doy fe, te doy esperanza. Queridos amigos, hagamos oración de sanación del alma. Después del cuerpo, todos los días, desde nuestra propia casa. Hagamos todo el bien que podamos y que Dios los bendiga siempre. Queridos amigos, soy el Padre Ángel Espinosa de Los Monteros. Muchas gracias por ver este video. Suscríbete para más contenido. Y sígueme en todas mis redes sociales. Hagamos todo el bien que podamos. Que Dios los bendiga siempre.